Ser parte de las y los excluidos en nuestro país, igual que en cualquier sociedad injusta, es estar o haber sido colocado en situaciones y condiciones que mantienen a niños, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y familias completas, alejadas del disfrute de sus derechos fundamentales, de los servicios básicos esenciales para la vida con dignidad. Pues no solo se está limitando el acceso requerido a bienes y servicios, o a las riquezas que produce el país y las grandes empresas con la explotación de trabajadores y trabajadoras, sino que además crece el proceso pasivo-agresivo del despojo de la dignidad humana. Hoy más que en otros tiempos, y con mayor descaro, vuelven los desalojos forzosos, dejando a miles y miles de familias en las calles a su suerte, y a la vez alejada del acceso a los bienes que produce la ciudad, a sus fuentes de ingreso, a sus vecinos y vecinas que son sus redes primarias de auxilio, y además con la dignidad rota, con el trauma de la represión sufrida, con la obligación involuntaria de comenzar de cero, y no necesariamente en condiciones más dignas, posiblemente a situaciones de mayor riesgo. Por eso no basta ni bastará con hablar de inclusión, o incluir a algunos pocos jugando a la filantropía, para lavar un poco la conciencia y generar el falso imaginario de la compensación. Por respeto a la dignidad humana, la sociedad dominicana debe empezar a hablar de justicia social, de justa distribución de riquezas, bienes y servicios, y comenzar a hacerlas efectivas mediante el diseño e implementación de políticas sociales oportunas y efectivas.